¿Tú crees? Hemos llegado al cordón policial y la verdad que la cantidad de manifestantes no es igual a la de policías. Hay muchísimos más policías y estratégicamente se han puesto para impedir el ingreso o el paso hacia el aeropuerto. Estamos a unos escasos 500 metros del aeropuerto, pero no sé, parece que se ha escalado ahorita porque han comenzado a gritar. Pero creo que es más bulla que otra cosa, ¿no? Es más ruido. Ok, está hablando. ¿La presidenta o expresidenta? No sabemos qué va a hacer. Sí. ¿En qué está ese chuchillo? ¿En la mañana? Porque nos han dicho que parece que mañana reabren el aeropuerto y hemos llamado, intentado llamar a la aerolínea, pero nada. Y sabemos porque están saturados de llamadas, pues no quieren contestar directamente viva. No sabemos, primera vez que la usamos. Así que felizmente nos quedamos cerca del aeropuerto. Vamos a intentar pararnos ahí para preguntar a ver qué onda. La verdad que el tránsito está normal. Hay buses, colectivos, hay gente haciendo su vida diaria. Nosotros temprano en la mañana fue exactamente igual. Esto es lo que está pasando ahorita en Cusco. Al menos esta parte de la ciudad, la parte de Huanchak, creo que se llama, cerca del aeropuerto. Está yendo el aeropuerto de gente, ¿eh? Esperando. Yo no sé. Le hago una pregunta, le hago una pregunta, buenas tardes. ¿Van a abrir el aeropuerto en algún momento? Sí, yo voy a salir vuelos. Solo va a entrar lo que es Latam ahora, ahorita. ¿Ahorita es Latam? Sí, Latam. ¿De viva y Sky? Después, poco a poco, en la tarde ya. ¿Van a comenzar a regularizar? Sí, sí, sí. ¿Solamente Latam ahorita? Latam, ahorita Latam. Ok. Dice Latam solamente ahorita. Sí, él dijo que se está reabrenando. Wow, eso se ve como Diego. Están entrando, dice ya. Pero solamente Latam ahorita. Yo creo que sí, porque Latam es mucho mejor que viven. Y el corazón amarillo, soy Daniela Taltito, quien tenga el gusto. Hola, Daniela. Soy Henry Urrunaga, uno de los afectados con la cancelación del vuelo ayer. Sí, cuéntame, Henry, ¿en qué le puedo colaborar el día de hoy? ¿Me puedes ayudar reprogramándome para hoy el vuelo, por favor? Porque estoy viendo que el aeropuerto de Cujojo está abierto y están haciendo fila para entrar. Igual. Ya, hay mucha gente esperando afuera. Pues se avivaron y reprogramaron todos sus vuelos más rápido que nosotros. Ahorita hasta que sale Latam, pero nosotros tenemos ya la reprogramación para mañana a las 4. Lo que me da miedo es que sea tarde y que estalle de nuevo. Así que vamos a estar en sus obras hasta mañana en la tarde. Vamos a estar como que, ¿no? Pero no hay otra. Así que nada. Bueno, hasta ahora salimos. Hasta ahora estamos, pues, confirmados. Yo estoy descompuesto, me parece. Estoy con dolor de cuerpo, estoy con dolor de cabeza. Quería editar unos videos y no puedo, porque no puedo concentrar. Pero yo creo que necesito dormir solamente por la altura. Que ayer caminamos mucho, mucho estrés, emociones, ustedes saben, ¿no? Arriba y abajo. Así que nada. Vamos a descansar hoy día y ojalá que lleguemos mañana. Ustedes saben que estamos todos bien, estamos felices igual. No, no, no es que no. Sino que sería triste que no lleguemos al cumpleaños de mi hermana. 30 años, no se cumplen todos los días. Si te preguntan, pues, si te preguntan qué pasó el día de ayer, yo creo que no podrías imaginar que ayer hubo una marcha multitudinaria, ¿no? Y que si te subías a un bus, no era tan seguro. Ahora, pues, estamos caminando en el centro de la ciudad donde nosotros por aquí mismo caminamos y vimos, digamos, todas las marchas que pasaron. Es otra película completamente. Otra película. Está lleno de autos, buses, poco policía, mucha gente disfrutando. Ha vuelto a ser un Cusco normal. Ha vuelto a ser una ciudad que todo el mundo quiere venir a visitar. Por las maravillas históricas y culturales que tiene. Estamos yendo a la casa ya. Al final decidimos quedarnos por el aeropuerto por la conveniencia que era para tomar el vuelo. Mañana tenemos nuestro vuelo si todo va bien, si todo sigue como está en estos momentos. Y a las 4 de la tarde tenemos que salir. El único vuelo que encontramos. Estamos contentos de salir, pero también contentos de haber estado aquí, ¿no? ¿No, choche? ¿Qué? Hemos pasado de todo, ¿eh? Ha sido una experiencia inolvidable. Con lo bueno y lo malo hemos aprendido un poco más de mi país. Y ahora solamente queda caminar. Así que, ¿qué te pareció? Lindo y con comida rica. Resumen tremendo, ¿eh? De la mega. Bueno, vamos a seguir comenzando a llegar a casa, descansar y mañana a ver qué nos depara el futuro. Porque día a día hemos vivido en este viaje. Hemos vivido el día a día bastante, bastante, bastante. Bastante. Son las 1.50. El vuelo sale 4 de 16. No hemos recibido ninguna notificación. Se supone que el vuelo sigue saliendo. No hay noticias del aeropuerto, así que parece que el tráfico está normal. Vamos a continuar el vuelo hasta el Lima. Ahora todo está en orden, organizado, correcto. Espero que todo se solucione pronto. 1, 2. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos. Gracias. Como todos pronosticaban, pues fines de semana normalmente es muy tranquilo. Y está muy tranquilo. El tránsito está fluido, todo está tranquilo. Esperemos llegar a... Bueno, después de la experiencia que tuvimos hace dos días, no quiero cantar victoria, pero todo se ve en orden. Digo, está a la derecha. Un déjà vu tremendo ahorita. Estábamos acá... Hace dos días. Hace dos días cuando pensábamos que íbamos a salir. Así que yo, mejor esperar. Mejor esperar. El Lima está reportando, cielo despejado con una temperatura de 23 grados. Queríamos agradecerles en nombre de Viva y esta celebración. Y desearles que iba a ser una isla. Muchas gracias. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es lo que está pasando ahora en Lima? Va a pasar día a día y la gente me escribía si estábamos bien o no. ¿Qué pensaba sobre eso? Que ponga algo. Y no quiero que me tomen como referente ni nada por el estilo porque no quiero serlo. Solamente lo que yo digo es mi opinión personal y lo que yo vivo experimento. Después de viajar y hablar y todo esto, pues la situación del Perú aparentemente ahora está volviendo a la normalidad. Aunque Lima sigue sexto día de manifestaciones y ciertas regiones del país también, el Perú está en una situación complicada. Venimos parchando este globito que en cualquier día iba a explotar y me parece que explotó. Explotó de una manera fatal. Digamos, porque todos los Estados de acá desde que Machu Picchu se denominó Maravilla Mundial hasta ahorita. ¿Cuál ha sido la transformación de la ciudad que tú has visto? La región, digamos. Pucha, que no podría hablar cosas muy positivas. No. No. O sea, a ver, no es que no veo desde el lado del gobierno una mejora en infraestructura o mejora en servicios, tanto para, sobre todo para la gente local como para el mismo extranjero. No he visto un cambio positivo que se haya aprovechado el ingreso de recursos, sea de turismo o de otra actividad. No veo que... Eso es parte también del descontento de la gente, ¿no? Claro. Creo que si nuestras autoridades no gestionan bien los recursos, la gente no va a decir, oye, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está yendo la plata? ¿Alguien se la está llevando? O no nos está llegando. Entonces creo que en el tema sobre todo de infraestructura o nuevas oportunidades para las nuevas generaciones no he visto. O sea, como que veo que en Cusco ves una influencia inca fuerte, pre-inca, ves de ahí la influencia hispana. Pero como que los fines mil, por principios mil novecientos en adelante, como sociedad no hemos aportado mucho a la ciudad, ¿no? Ah. ¿Me entiendes a lo que voy un poquito? ¿Me entiendes a lo que voy? No hay un... Nos hemos quedado... Vivimos de lo que hicieron en el pasado. Claro. Pero no estamos... ¿Qué estamos aportando las últimas dos, si quieres, tres generaciones a la ciudad? Y se han venido dando estas cosas, pues, ¿no? Que ustedes han visto o si han seguido las noticias, han podido verlo. Y que durante el viaje uno estaba informándose todo el tiempo. La situación del Perú actualmente es que las manifestaciones están en Lima y Machu Picchu al día de hoy está cerrado. Para la gente que va a viajar, si quieren enterarse un poco, prácticamente, pues, cuando dejamos Cusco estaba vacío. Estaba con una aparente calma, pero sin gente. Y así, pues, la aparente calma también está en algunas regiones del Perú. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, semanas, días? Es una incertidumbre grande. Yo le digo, por lo que siento y lo que veo y lo que hablo con mi familia, todos los días, es... Estamos viviendo prácticamente el día a día y adecuándonos a las circunstancias. Y he leído los comentarios de los últimos videos y sé que no todo el mundo está contento con lo que estoy haciendo, quizás, con lo que estoy mostrando, con lo que digo o no digo. Pero bueno, somos un país resiliente. Somos un país que ha salido también de muchas parecidas. Somos un país donde yo he crecido y he visto muchas cosas. Y lo que yo siempre voy a esperar es volver, poder mostrarles más lugares. Esta vez me tocó mostrar otra situación y invitarlos a todos a que descubran las maravillas del Perú. ¿Qué más te gusta del Perú? Del Perú me gusta... ¿O qué es lo que más te ha gustado más en estos cinco años? En estos cinco años, no sé, de una manera u otra también me siento como en casa, porque al final es otro país latino. Sí. Y siento que llegué como en casa. También la experiencia de cada quien es diferente, ¿no? Claro. Pero yo voy a hablar por la mía y tuve una vida de inmigrante muy linda desde que llegué, la verdad, y sé que soy privilegiada, tal vez. Pero la gente, como nos recibe, porque también saben mucho de Venezuela, y sobre todo esto, los paisajes. Yo vengo de Caracas. Que también tiene montaña, ¿no? Y sí tenemos montaña y todo, pero tal vez no tenemos tanto sentimiento de arraigo de ir a conocer todas las bellezas naturales que hay en Venezuela, que es que no haya. No es que no haya. Sí hay. Hay un montón. El Santo del Ángel, los Teofulles. Pero acá están como más accesibles, tal vez, por la situación en Venezuela, el turismo no es muy fácil, ni muy económico, tampoco, justamente en este momento. Y acá siento que cualquier peruano puede disfrutar de todas las bellezas que hay. Mi objetivo de vida es hacer todo lo que hice en Nueva York, pues, en Latinoamérica. Poder descubrir lugares, contar historias y poder llevarlos a través de mi lente, a la que muchos no pueden viajar, a estos lugares mágicos que tenemos. En esta bella región. Y en mi Perú, por supuesto. Y los invito a todos a venir. Infórmense de lo que está pasando. Contrasten la información. Y gracias a todos por ver. Gracias a todos por ver y comentar. Y dejarme y expresarme su sentir en los comentarios. Yo leo todo. Leo todo. Trato de mejorar en cada video. Todos los días. Objetivo diario. Aprender algo nuevo. Nos vemos pronto. Gracias a todos los suscriptores y a los que han visto y a los nuevos suscriptores que han llegado. Ahora. Estoy todavía un poco enfermo, pero ya me voy a recuperar. Nos vemos Puerto Rico. Puerto Rico estoy yendo este fin de semana. Y gracias querubines por ver y por apoyar mensualmente. Nos vemos en el siguiente video. Guau, guau, guau. Les quiero mucho Perú y vuestro pronto retorno mi amigo. Hasta pronto. Cuídense. Chao, chao. Tupanán, chiscama. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.